Música Dicemos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Si de los que tienen fe para preservación del alma Gracias Padre por este tiempo en donde podemos Poner nuestro corazón Señor delante de ti Y experimentar Quien eres y también lo que tu haces Ayúdanos para entender esta porción de tu palabra Y también Padre para que se fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en ti Y te sigamos con un mayor ahínco, con una mayor fidelidad Bendícenos y que tu Espíritu Santo nos dé La gracia y la comprensión de tu palabra Para tu honra y para tu gloria En el nombre de Jesús, amén Bueno hermanos, el título de este mensaje es Nuestra confianza en Dios tiene gran recompensa Nuestra confianza en Dios tiene gran recompensa Dios ha establecido solamente una manera en la cual podemos conocerle y experimentar su plenitud Aunque Él se ha revelado a través de la naturaleza Pero la única manera en la cual usted puede conocer personalmente quién es Dios Y no solamente conocerle intelectualmente Sino también experimentar esa plenitud que Él vino a darnos Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Bueno, la única manera en la cual podremos experimentar esta realidad Es a través de la fe No hay otra forma, la fe Hebreos 11.6, ya que estamos ahí por favor Hebreos 11.6 dice el escritor de esta carta Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario O sea, no es una opción Es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay O sea, que Él existe Y que es galardonador De los que le buscan O sea, es muy claro A veces la gente piensa Pues yo me puedo acercar a Dios a través de De mi sentimiento solamente Algunos pues se van a extremos a través de probar Ciertas hierbas o ciertas cosas Para ver si tienen algún encuentro con el Creador No, la única forma de conocer y de experimentar a Dios Es por fe Sin fe es imposible agradar a Dios Entonces no es por sentimientos No es por un sentimentalismo Tampoco es por vista Porque hay gente que dice Yo creeré en Dios el día que lo vea Pues nunca lo va a saber Porque Dios es un ser espiritual Y cuando estemos en su presencia Dios nos cambiará de tal manera Que podremos conocerle De una forma que ahorita es imposible No es por corazonadas, ¿verdad? Tengo la corazonada de que si existe Dios O de que si Dios me va a responder No, tampoco Ni es por decretos Yo decreto O yo declaro O porque un falso profeta me dio una visión Y me dijo Dios te dice No, nada Sin fe es imposible agradar a Dios Ahora, la fe es un regalo que Dios nos da A cualquier persona que esté dispuesta A acercarse a Él Dios le da ese don de la fe Pero debe quedar claro, mis hermanos Que la vida cristiana Es una vida que se vive por fe No por vista Y este es el problema que luego tenemos Muchos creyentes se detienen En su caminar con Dios Porque están esperando ver algo Alguna señal de Dios Es por fe No por vista Él dice El que se acerca a Dios Es necesario que el que se acerca a Dios Las dos condiciones Crea que le hay O sea, cree que Dios existe El número dos Y que Dios te va a bendecir Dios te va a recompensar O sea, Él es galardonador De los que le buscan Si tú eres indiferente a Dios Dios, ¿qué más puede hacer por ti? Él ya dio el primer paso Él envió a Cristo Para morir por nosotros Para vivir la vida Que no podíamos vivir Y para salvarnos Para perdonarnos Pero cuando alguien es Indiferente Dice Es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardón De los que le buscan Déjame preguntarte Número uno ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Y número dos ¿Crees que estás buscando al Señor? ¿De veras? ¿Estás esperando que Dios bendiga también tu vida? No es malo esperar que Dios nos bendiga Porque a fin de cuentas Él es la fuente de toda bendición ¿Y sin Él qué podríamos hacer? Sin Él nos volveríamos altivos Y engreídos Pensando que todo Se debe al brazo de la carne A nuestra propia capacidad A nuestra propia inteligencia A nuestra propia fuerza Y entonces nos haríamos ídolos De nosotros mismos La vida cristiana Se vive por fe No por vista No por un sentimentalismo No porque hay un bonito ambiente religioso Ah, entonces Siento la presencia de Dios Y cuando sales ¿Qué? ¿Dios ya se fue? No se trata de estar sintiendo a Dios Se trata de creer Que Él ha Que Él cumple lo que ha prometido Y que ha prometido Que cualquier persona que viene a Cristo En arrepentimiento y en fe Él viene a nuestra vida A morar A vivir Permanentemente A las 24 horas del día Dios en nosotros Cristo en nosotros Es por fe Número dos Satanás hará todo lo posible Para que perdamos Esa fe en Dios Y en sus promesas Por eso dice aquí En Hebreos 10.35 La exhortación No perdáis No perdáis Pues Vuestra confianza Que tiene grande recompensa Entonces Es posible perder Pues aquí la Escritura Nos está exhortando A que no perdamos Esa confianza en Dios A través aquí de los años Ha venido mucha gente Y se da Mucha gente que vino Le gustó Estuvo un momentito Pero fueron temporales Perdieron su confianza En Dios Y no le pueden echar La culpa a Dios Ni a nadie Porque es una confianza Personal La exhortación es No pierdas tu confianza En Dios ¿Cómo está su confianza? Está firme Está creciendo Porque esa confianza Va creciendo No puede quedarse Pequeñita todo el tiempo Va madurando Va creciendo En la medida En que vamos confiando Nosotros en el Señor Así es que ¿Qué va a hacer Satanás Para que usted Pierda esa fe Y esa confianza En el Señor Y sus promesas? Bueno Aunque no todo Podemos decir Que proviene de Satanás Pero él sí pone Muchas dificultades ¿Como cuáles? Va a poner a veces Presiones Situaciones difíciles Para que usted diga Pues ¿Dónde están Tus bendiciones Dios? A veces A través del desánimo Teníamos ciertas expectativas No se han cumplido todavía Y nos desalentamos Y decimos Pues ya no voy a leer Ya no voy a orar Ya no voy a estirar A la iglesia Perdiste tu confianza En el Señor A través de sembrar Sospechas A veces Viene el rumor O la crítica De alguien ¿A poco tú crees Que lo que dice La Biblia es verdad? Quizá puede ser Un compañero De tu escuela De tu trabajo O hasta algún pariente Que dice No creas esas tonterías Por favor Y siembran Chismes Rumores Sospechas Para que pierdas Tu fe y tu confianza En Dios Puede ser A través de nuestras Propias expectativas Incorrectas De Dios Tenemos una idea Que no es la bíblica De Dios A veces pensamos Que Dios Es como el genio De la lámpara De Aladino Hay que darle Una frotadita Por ahí Y entonces Vendrá lo que le pedimos No, Dios no es Ningún genio De ninguna lámpara Mágica Él es soberano Él es sabio Y sabe cómo contesta Y cuándo contesta Así es que Y otro asunto Que muchas veces Satanás usa Para que perdamos Esa confianza Es la impaciencia La impaciencia Esta generación No sabe esperar Todo lo quiere ya No, quiere la gratificación Instantánea Todo ya inmediatamente ¿Verdad? Como ya tenemos La tecnología En nuestras manos Pues rápido Todo, no, tranquilo Dios no es así Como alguien dijo Los molinos de Dios Muelen despacio Pero muelen fino No quiere apresurar a Dios Él es sabio En el tiempo Él tiene una agenda Perfecta La agenda de usted De la mía Es imperfecta Y yo sé que todos Queremos ver Todo rapidito Y ya Pero el Señor Tiene que Desarrollar en nosotros Porque eso es parte De la madurez De un creyente Paciencia Persistencia Que no perdamos Nuestra confianza En el Señor Verso 35 No perdáis Pues Vuestra confianza Que tiene Grande Galardón Nos puede pasar Lo que Abraham Y a Abraham Y a Y a Sara Dios les prometió Un hijo Pero se tuvieron Que esperar Algunos añitos Pero Por su impaciencia Sara le dijo A Abraham Pues acuéstate Con mi sierva ¿Verdad? Y tiene un hijo Porque yo soy estéril Y vamos a echarle Una manita A Dios No, Dios no necesita De ninguna manita De ninguna ayudadita Él sabe cuándo Y cómo Y de ahí Nació Ismael Pero el hijo De la promesa ¿Quién era? Isaac Ahora por eso Y desde ahí Hasta el día de hoy Hay tantos problemas Entre los descendientes De Ismael Que son los árabes Y los descendientes De Isaac Que son los israelitas Y hasta el día de hoy No se pueden ver Ni en pintura ¿Por qué? Porque trataron De darle una ayudadita A Dios Fue el brazo De la carne Hermanos A veces somos Bien impacientes Para con el Señor Y más cuando viene Una urgencia ¿No? Bueno Dios sabe cómo Hay que aprender A reaccionar En una oración Señor Aquí está esta situación Sí, ¿verdad? Es crítica Pero primero Lo pongo en tus manos Primero oro a ti Antes de comenzar A maquinar Mis pensamientos carnales Primero me pongo En tus manos Oro y espero La dirección De tu Espíritu Santo Pero como no Confiamos en Dios Entonces comenzamos Nosotros a hacer uso De nuestros recursos ¿Verdad? Confiamos en nuestra Propia prudencia Así es que Satanás Hará todo lo posible Para que usted Pierda esa confianza En Dios La incredulidad Es un pecado Vamos a Hebreos 3 Y esto es lo que Aquí el escritor De esta carta Les dice A ver hermanos ¿Verdad? Chequen Bien esto Hebreos 3 Versículos 7 Hebreos 3 7 en adelante Vamos tomándole sentido A esta lectura Y dice así Por lo cual Como dice El Espíritu Santo Si oyereis Hoy su voz Que No endurezca Vuestros corazones O sea Está el riesgo De que cuando usted Está leyendo La Biblia en su casa Está escuchando Un mensaje Un sermón La palabra de Dios Existe el riesgo De que al estar Escuchando la voz Del Espíritu Santo Usted o yo Endurezcamos Nuestros corazones Y como se endurece Un corazón Con la incredulidad Ay a poco Dios A poco Señor Bueno Dice No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación En el desierto Habla del desierto O sea Estaban pasando Por una prueba Verso 9 Donde me tentaron Vuestros padres Ah Me tentaron Y la escritura dice Que no debemos De tentar a Dios Dice Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años A causa de lo cual Me disgusté Contra esa generación Y dije Que dijo el Señor Siempre andan Vagando En su corazón Y no han conocido Mis caminos Cuanta gente En las iglesias Estaban verdad Por temporadas Pero andan vagando En su corazón Como en el desierto Estos israelitas Estuvieron cuarenta años En el desierto Vagando y dando vueltas Sin rumbo Desperdiciaron su vida Por desobedientes Porque Por incrédulos Porque no le creyeron A Dios Dios les dijo Los voy a sacar De Egipto De la tierra De opresión Para llevarlos A la tierra Que fluye Lecha y miel Que representa La vida abundante En Cristo Aquí Tenían que Atravesar el desierto Pero por incrédulos Quien conoce Los caminos De Dios Permanece En esa confianza En el Señor Verso 5 Y otra vez Aquí No entrarán En mi reposo O sea En la paz Y en la plenitud De Cristo Por lo tanto Puesto que falta Que algunos Entren en él Ah no Me fui al capítulo 4 Perdón Versículo 11 Dice Por tanto Juré en mi ira No entrarán En mi reposo Mirad Hermanos Aquí viene Hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón Malo De incredulidad Ahora aquí La Biblia Llama Corazón Malo Al incrédulo A la persona Que es diciéndose Cristiana Es incrédulo A veces decimos Ay esos Pecados tremendos De la borrachera De la drogación Y que era tu incredulidad Que es un Pecadillo Como decía un hermano Es un pecado refinado De los cristianos El ser incrédulo Es un Dice es un corazón Malo Usted no necesita Enborracharse Para estar pecando Con que su corazón Sea duro Y no le crea A Dios Y usted siga Con sus mismos Malos hábitos De siempre Con sus mismas Actitudes De siempre Con sus mismas Palabras De siempre Ese corazón Incrédulo Va a estar Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Religiosamente Y no va a llegar A ningún Un lado Dice aquí Que no haya Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios Del Dios Vivo Del Dios Vivo Antes Exhortados Los unos A los otros Cada día Entre tanto Que se dice Hoy Para que ninguno De vosotros Endurezca Por el engaño Del pecado Porque somos Hechos Participantes De Cristo Con tal Que Retengamos Firme Hasta el fin Nuestra Confianza Del Principio Reten Reten Tu confianza Ahora ¿Cuál Es el fin? Porque dice aquí Firme Hasta el fin Bueno Firme Hasta el fin Se refiere Mis hermanos O cuando Dios Nos llama a su presencia Porque Dios Nos dijo Te voy a dar Tanto tiempo De vida Y ya lo cumpliste Vámonos ¿Verdad? Vas a mi presencia Si estamos en Cristo Pero el otro final Que se refiere Está en Hebreos 10 Verso 37 Hebreos 10 37 Dice aquí Porque os es necesaria La paciencia 36 Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis la promesa Porque aún Un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no Tardará ¿Cuál es el fin? El fin entre comillas Cuando Cristo Venga por su iglesia En el arrebatamiento Y nos lleve Hasta ese momento Mis hermanos Tenemos que retener Nuestra confianza En Dios Algunos En el camino Se van saliendo ¿Verdad? Como ahora Los jugadores En el mundial Pues algunos Se van a la banca Dejan de jugar Se cansaron Este No rindieron Por maletas Lo que sea A la banca No Pero tenemos que estar Un semana Hasta que termine El partido Y cuando termina El partido Para el creyente O cuando Dios Nos llama a su presencia O cuando Cristo Viene por su iglesia Antes no Antes es Retroceder Y dice aquí El escritor Y si ustedes Retroceden Eso no agradará A mi alma Cuántas personas Están regresando Al mundo Porque el pecado Fue más seductor Más atractivo Más placentero ¿Verdad? Por el engaño Del pecado Dice aquí también El escritor Entonces ten cuidado En que no se endurezca Tu corazón Porque estás Desperdiciando Tu vida Tres Dios nos ha dado Todo lo necesario Todo lo que necesitamos Aquí en esta vida Para enfrentar Victoriosamente Y santamente Los retos De esta vida Segunda de Pedro Uno Después de Hebreos Vamos con Santiago Y luego Segunda de Pedro Segunda de Pedro Capítulo uno Verso tres Dice aquí Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Segunda de Pedro Uno Tres Como todas las cosas Que pertenecen A la vida O sea A la vida En este mundo Y a la piedad Son dos cosas O sea Y a la santidad O sea Mientras estamos aquí Los cristianos Tenemos que enfrentar La vida Normal de este mundo El trabajo La escuela La familia Mil cosas Todo lo que pertenece A la vida Y a la piedad Que es lo que tenemos Los cristianos O sea La santidad El temor de Dios Nos han sido Dados O sea Todo lo que tú necesitas Para enfrentar esta vida Ya nos ha sido dado Por su Divino Poder O sea De que proviene De parte de Dios Y luego Mediante el conocimiento O sea De Jesucristo De aquel que nos llamó Por su gloria Y excelencia Entonces Dios nos da su poder Al conocer a Jesucristo Y cuando tú conoces A Jesucristo Quién es él Y cómo es él Entonces Te haces partícipe De su naturaleza Dios nos da su naturaleza Divina Y aquí viene un gran cambio La gente religiosa Se engaña Es religiosa Pero no es salva Porque tú puedes tener Una religión O cinco religiones Y no tener La nueva naturaleza De Cristo En tu vida Puedes tener Veinte filosofías Y decir Pues soy muy profundo Y hacer Muchos pensamientos Metafísicos Y más allá Y que aquí Y tener tu Tu choro ¿Verdad? Y no tener La naturaleza De Cristo Pero si vienes a Cristo Dios te da Ahora sí Verso cuatro Por medio De las cuales Nos ha dado ¿Qué nos da Dios aquí Para que nuestra confianza No se pierda? Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Ahí está O sea ¿En dónde Descansa nuestra fe? No en lo que tú sientas No en tus emociones Descansa En las promesas De Dios Ese es el fundamento Que Dios nos ha dado Porque por fe Tenemos que creer Al Señor Para que por ellas Llegase Y se hace Participantes De la naturaleza Divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia ¿Cuánta gente Se dice cristiana Pero Se ha dejado Corromper por el mundo Por las pasiones internas? Piénsale bien Si de verdad Has nacido de nuevo Cuatro La confianza En el Señor Se fortalece Mediante el creer O sea ¿Quieres que tu confianza Se fortalezca? Bueno Se fortalece Mediante el creer Las preciosas Y grandísimas promesas Que Dios Nos ha dado En su palabra Ahorita vamos a ver Algunas ¿Pero sabe cuántas promesas Hay en la Biblia? Cientos Por ahí algunos Han intentado Contarlas Y han llegado Alrededor de Ocho mil promesas Antiguo Y Nuevo Testamento Nada más Para que usted no le diga A Dios No hay una promesa Tú voy aquí Para esta situación Que es tan única No lees tu Biblia Eso es lo que pasa Dios siempre tendrá Promesas Para esa situación Única y especial Que tú estás Quizás Atravesando Lo que sea Lo que sea A Dios No se le pasó Nada Y en base Al creer Esas promesas De Dios Es como Dios Responde Y nuestra confianza En Él Se fortalece Es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que Él existe Que Él es Galardonador Y aquí viene este punto Yo debo de confiar En que Dios Va a recompensar Mi confianza En Él Dios no me va Si Dios Está viendo Que yo estoy Confiando en Él Pues eso Le da gozo Al Señor Por supuesto Ahora hermanos La incredulidad Es un pecado Muy grosero ¿Por qué? Porque es como decirle ¿Sabes qué? Pues sí Señor Pero quién sabe O sea Dudo de tu integridad Dios Eso es la incredulidad Estar dudando De la integridad De la palabra De Dios Por eso decimos Que es un pecado menor No, es una gran ofensa Dios es santo Dios es justo Dios no ha faltado Nunca en ninguna De sus palabras Es como si alguien Dice Oye Préstame tantito Pero de veras Pero de veras Me lo vas a devolver ¿De veras Me vas a pagar? Digo Lamentablemente Algunos Así son Verdad Que no tienen integridad Y se han ganado Ya una mala reputación Pero Dios no es así Dios dice Esto Y se hace Dios Es fiel Fiel Es el que prometió Salmo 28 7 Salmo 28 7 Vamos a Algunas de estas Preciosas Y grandísimas Promesas Pero tenemos Que conocerlas Subrayelas Memorícelas Mediten ellas Aplíquelas Salmo 28 7 Jehová es mi fortaleza Y mi escudo En él confió En él confió mi corazón Y que dice Y fui Ayudado Y fui ayudado En él confió Mi corazón Y fui Ayudado Por eso el Señor Es mi fortaleza Y mi escudo Salmo 27 13 Salmo 27 13 Hubiera yo Desmayado Si no Creyese Que veré Que La bondad De Jehová En la tierra De los vivientes Quizás usted diga Ya esto Olvídese ¿Verdad? Se puede poner Tal vez muy pesimista Pero que dijo El salmista Yo hubiera desmayado Se hubiera claudicado Mi fe Y me hubiera desalentado Y me dice Pero Creí Que iba a ver A fin de cuentas Que la bondad De Dios Jóvenes ¿Qué expectativas Tienes y metas En la vida? Si aún no han llegado Ponla en las manos De Dios Y confía En su bondad En su bondad Él proveerá Él dará Él sabe Que necesitas Tú realmente Pero necesitas Confiar En Dios Es necesaria La paciencia Y la obediencia Hebreos 6 12 Entonces Estos requisitos Y creer en Dios Que él existe Para dos elementos Vitales Mis hermanos En toda la vida En todo su camino Al cristiano Usted Siempre Va a necesitar De estos dos elementos Hebreos 6 12 Dice aquí Que nos es Necesaria Verso 12 Hebreos 6 12 A fin de que No os hagáis Perezosos Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Que heredan promesas La fe Y la paciencia Ahora sobre todo Los jóvenes Que son muy 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 impacientes Tranquilos Quieres crecer Y madurar Y experimentar Entonces Las recompensas De Dios Te es necesaria La fe Y la paciencia Es necesaria La fe Y la paciencia Verso 15 Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó La promesa Ahí está Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó La promesa Ahora Que te va a ayudar A ti En tu fe Busca Romanos 10 17 Romanos 10 17 Recuerda La fe Si viene A través De alabar Al Señor Obviamente Pero una alabanza Que está afincada En las promesas De Dios Romanos 10 17 Y que dice aquí Así que la fe Es Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Joven Con que frecuencia Estás leyendo La Biblia Joven y adulto Hago la pregunta Para todos Cuando fue la última vez Que leíste la Biblia Cuando fue la última vez Que viste tu Tik Tok Te das cuenta Cuanto tiempo Le dedicaste Al Tik Tok Cuanto tiempo Le dedicaste A la escritura No digo Que no De vez en cuando Veas algo Que diría Que verá cuidado Porque Así como hay Cierto entretenimiento Que puede uno Aceptar También hay mucha basura Hay mucha basura Debes tener cuidado Con eso Si no te enganchan Te enganchas Mejor enganchate En la palabra Mejor enganchate En la palabra De Señor Lee la escritura Bien Ahora quiero concluir Esta última parte Con las promesas Algunas Vamos Con Primera de Pedro Uno Bueno Hay cantidad Y variedad De promesas Mis hermanos Así es la gracia De Dios La multiforme Gracia De Dios Primera de Pedro Uno Vamos Por ejemplo Versículo tres Primera de Pedro Uno Tres Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande misericordia Nos hizo Renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para Que Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible O sea que no se marchita Que está reservada En donde En los cielos Para vosotros Entonces Tanto en el presente Como en el futuro Dios nos ha dado promesas Una de esas promesas Mis hermanos Es que el creyente Tiene asegurado Su futuro En el cielo Gracias a la muerte Y a la resurrección De Cristo Jesús Y es una herencia Dice que no se marchita Que no se contamina Que no se corrompe Ahora en primer lugar Nuestra gran herencia Es Cristo Y de ahí La herencia De la vida eterna De disfrutar De la presencia De Dios De que Dios Nos va a dar Un nuevo cuerpo Verdad Incorruptible Que nunca se va a enfermar Un cuerpo perfecto Que refleje La gloria de Cristo Y así estaremos En la eternidad Reinando con el Señor Ahí tenemos nada más Por ejemplo En el futuro No le Por eso el creyente No le tiene temor A la muerte No le tememos A la muerte Porque la muerte Para el creyente Es una puerta Simple y sencillamente Que nos dice Vamos directo A tu presencia Mis señores Amén Si a veces Cuando perdemos A un ser querido Que también Murió en el Señor Murió en Cristo Hay una tristeza Natural Está bien Pero hay un gozo Y una paz Por dentro De nuestro corazón Al saber que Ese hermano Esa persona Ese ser querido Está ya disfrutando De la presencia De Dios Que gozo Y que alegría Y esta es una esperanza Que no tiene el mundo Aquí están Las promesas Del Señor Salmo 55 22 Salmo 55 22 Echa sobre Jehová El Señor Tu carga ¿Cuál es tu carga? Déjenme hacerle Una pregunta ¿Tiene usted Del día de hoy Una carga? Digo yo no sé Yo creo que La mayoría de nosotros Tenemos por ahí Una carga ¿Verdad? De lo que sea Bueno Si la llevamos cargando Es porque así queremos ¿Eh? Porque dice el Salmo 55 22 Hecha sobre Jehová Tu carga Y Él te sustentará No dejará Para siempre Caído Al justo Esa carga Ya la puso Sobre el Señor O usted la sigue Todavía llevando Por eso no tiene gozo No tiene paz No tiene tranquilidad Porque usted Le está cargando Por eso El Señor Pásame tu carga Pero como no le queremos Ahí vamos Con la carga Deprimidos Todos tristes Amargados Enojosos Quejumbrosos Dice el Señor Pásame tu carga Si alguno Si alguno está Si alguno está trabajado Y cargado Venid a mí Y yo os haré ¿Qué? Descansar Él es nuestro reposo Salmo 23 1 Se lo sabe de memoria A ver Para los que siempre Están preocupándose Por el ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? Tendré para pagar Mis cuentas Tendré para pagar Jehová Es mi pastor ¿Qué? Nada Me faltará ¿Lo cree? Ve Ahí está el asunto Jehová Es mi pastor Nada Nada Y nada es nada Nada me faltará Es la provisión De Dios Salmo 37 25 Para aquellos hermanos Que todavía Luchan con el materialismo ¿Verdad? ¿Qué dicen? Por si las recochinas dudas Bueno Salmo 37 25 Dice El rey David Joven fui ¿Y qué? Y he envejecido Y no he visto ¿Qué? Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Amén ¿Qué bendición? Joven fui Y he envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Entonces Son las promesas Del Señor Génesis 22 8 En ese pasaje Muy conocido Cuando Dios Le pide Que sacrifique A su hijo Isaac Le dice a Abraham Entrégame a tu hijo Sacrificalo Vaya Yo creo que fue la prueba Más grande Que haya pasado Inclusive Hasta que Quizás que Job Y mire que Job La sufrió Pero eso de entregarle Su único hijo Sacrificarlo Bueno Dios estaba probando El corazón De Abraham A ver Abraham ¿Quién es lo más importante? ¿Cuál es tu amor supremo? Díjeme hacerle esa pregunta ¿Quién es su amor supremo? Su amor número uno Piénsele Haceme adelante No corra ¿Quién es su amor supremo? Para algunos Puede decir Mi amor supremo Ahí es mi carro Las hermanas Ahí es mi cocina Que acabo de poner aquí Todo esto Alguien puede decir Mi amor supremo Es mi trabajo Es mi escuela Mi profesión Mi novio Mi novia Mi esposo Mi nieto Mi hijo El amor supremo Para el cristiano Debiese ser Cristo Jesús Y de ahí para el real Ok lo demás Porque cuando usted Le entrega su amor A Cristo El Señor Santifica ese amor Nos lo devuelve Y lo devuelve Como un amor santificado Para que sea una bendición A los demás Así es lo que hace el Señor Pero mientras pensemos Me aferro a este Esto es mío Y me costó años Y no lo suelto Y aunque tú me lo pidas Dios no Y pares jugador de americano Dando codazos Por aquí Por allá ¿Qué? Ese es tu ídolo ¿Has hecho de esa? Esa bendición Que Dios te dio Un ídolo Le inviertes Le piensas Te preocupas Aquí ¿Y tu amor al Señor? Entonces cuando va Abraham ¿Verdad? Y ofrece a su hijo Isaac Abraham dijo Adoraremos Y volveremos Esa era la confianza De Abraham en Dios Dios me lo está pidiendo Señor Adelante Esto es adoración Mis hermanos La entrega Incondicional A Cristo Jesús Adoraremos Y volveremos Porque Abraham Sabía Dios me lo prometió Y Dios sabrá Cómo me lo va a devolver Y dice en el verso 8 Que respondió Abraham Dios se proveerá El cordero Porque el hijo Isaac le preguntó Papá ¿Y dónde es el cordero Para el sacrificio? Dios se proveerá Dios se proveerá Verso 14 Y llamó Abraham el nombre De aquel lugar Jehová proveerá Por tanto Dice hoy En el monte de Jehová Será provisto ¿En dónde? En el monte de Jehová Dios proveerá Dios proveerá Pero adórale Confía en él Salmo 126 Dos promesas más Y concluyo Salmo 126 Versos 5 y 6 Algo de lo cual Mis hermanos A veces no nos Preocupamos Ni ocupamos Le voy a hacer Una pregunta Salmo 126 Durante todo Este año ¿A cuántas personas Condujo usted A los pies de Cristo? ¿A cuántas personas Hasta el día Y usted dijo Señor Guía a una persona Para Cristo A dos, tres, cinco, diez No me conteste ¿A cuántas personas Guía a los pies de Cristo? Ahora Aquí están las promesas Del Señor Si no hemos Conducido a nadie A los pies de Cristo Es por esta razón Aquí nos la dice Salmo 126 Versos 5 y 6 Y también nos da La respuesta ¿Cómo entonces Llevar fruto Para el Señor? Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Segarán Irá andando Y llorando El que lleva La preciosa Semilla Más volverá A venir Con regocijo Trayendo sus gavillas O sea Trayendo su cosecha ¿Por qué no alcanzamos Ni un alma Para Cristo? Porque estuvimos En todo Menos En sembrar La semilla Del evangelio Hermanos Nos volvimos A veces Están religiosos Y aquí Con los hermanos Y bien Qué bendición Sí Y las Almas sin Cristo ¿Dónde están? Todas las oportunidades Que Dios Que Dios Te puso En este 2022 Gente Que Dios Puso Y que tú Por estar pensando O durmiendo El sueño Del justo Nunca fuiste Sensible Para decir Señor Tú me estás Poniendo A esta alma Para que yo Siembre Tu semilla La semilla Del evangelio No estamos Yo no sé ¿En dónde Hermanos? Pensando Lo que no Criticando A quien sabe Quién Está afligido Preocupado Y el Señor Poniéndolos Las almas Para que les Compartamos Del Señor Y no sembramos La semilla Preciosa Ah pero eso sí Aquí estamos Diendo Cómo vino Vestida Fulanita Cómo vino Vestido El hermano Fulano Mira aquel joven Mira aquella jovencita Su peinado ¿Qué me importa? Yo tengo que ver Señor Usa mi vida Para alcanzar A las almas Que están perdidas ¿Sabe? Dios no Cuando nos llame No nos va a decir A ver Pásame tu reporte ¿Qué te pareció La vida De los hermanitos? Dios te va a decir Te di la salvación Te di mi Espíritu Santo Te di mi palabra A quienes guiaste A los pies de Cristo Ese es el asunto Eso es lo importante Eso es a lo que tenemos Que abocarnos A sembrar La buena semilla Del Evangelio Irá andando Irá llorando Sí hermanos A veces Cuesta trabajo A veces la gente Se pone muy dura A veces la gente La gente Escucha Usted siembre 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 la palabra Quien convierte a la gente Es el Espíritu Santo Pero tenemos que sembrar nosotros Y finalmente Segunda de Corintios 9 Segunda de Corintios 9.6 Ahora observe algo Que por lo regular Cada promesa del Señor Tiene cierta condición Que cumplir Si el Señor Dice en una promesa Espera Espero Si el Señor Dice Cree Creo Si el Señor Dice Ora Oro Si el Señor Dice Irá andando Y sembrando Bueno pues Ando y sembrando Verás la semilla Por lo regular Si para haber algún requisito O alguna condición Que yo debo de cumplir Para que el Señor Responda esa promesa Hermanos Entonces Segunda de Corintios 9 Verso 6 Dice aquí la escritura Que Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También segará Observación Porque siempre Mi vida Está escasa Porque estás Sembrando escasamente Tan tan No le busques Otro asunto Eres escaso Con Dios Eres escaso Con su obra Pero eres muy generoso Contigo Verso 8 Y cuando somos Generosos Con el Señor Dice aquí Y poderoso Es Dios Para hacer que Abude En vosotros Que mis hermanos Que dice Toda gracia Toda Gracia No nada más Lo material Sino dice Toda gracia A fin de que A fin de que Teniendo siempre En todas Las cosas Todo lo suficiente Que Abundéis Para toda Buena obra Entonces Dios nos bendice Abundantemente Así para que Seamos abundantes Y generosos En toda buena obra Ahora Que Abarca Esta toda Gracia Abarca O puede ser Trabajo Tus estudios Tu salud Ideas El favor De Dios Con otra gente Contactos El techo Las finanzas Sanas Oraciones Contestadas El tener fuerza Paz Poder para vencer El temor Y la tentación Poder de su Espíritu Santo Toda gracia Toda gracia Que necesitamos Ahí está incluido Amén Así es que Mantengamos firme Nuestra confianza En el Señor Padre Gracias Por tu palabra Y ayúdanos Señora A mantener firme Esa confianza En ti A no perder Esta fe preciosa La cual Tú nos has dado El mundo Y el enemigo Y la carne Señor Harán todo lo posible Por arrebatarnos Esta gran confianza En ti Pero por eso Padre Nos acercamos Para que tú Nos ayudes A ser perseverantes A ser pacientes A confiar Señor En tu gracia En tu bondad En que tú Eres sabio Y perfecto En que tú eres Un Dios fiel Y que nosotros Señor Mientras estamos aquí Tenemos que aprender A vivir No por vista No en base A nuestros sentimientos O circunstancias Sino tenemos que Aprender a vivir Por fe En ti Y en tus promesas Señor Pues tú te gozas En bendecir ricamente A tu pueblo Tú eres galardonador Eres recompensador De los que te buscan Y aquí estamos Padre Santo Buscándote de corazón Y antes de finalizar Esta oración Yo quiero hacerte La invitación A ti joven A usted adulto Para que venga Cristo Lo primero que usted Necesita es la salvación El perdón De sus pecados Lo primero que tú Necesitas joven Es a Cristo En tu vida Viviendo en ti Dile Cristo Te necesito Creo en ti Que tú moriste En la cruz del Calvario Que derramaste Tu sangre preciosa Para perdonarme Y limpiarme Que moriste Y resucitaste Y ahora quieres Vivir en mi vida Cristo Te rindo a mi vida Me entrego a ti Dame la salvación Y que tu presencia Venga a todo mi ser Señor Quiero seguirte Quiero servirte Padre Santo En el nombre De Cristo Lo pido Y su pueblo Dice Amén Amén Mis hermanos